En este pequeño video tutorial vamos a ver cómo ingresar citas y referencias bibliográficas de forma automática usando la aplicación Mendeley Desktop. Una vez que la hayan instalado y activado en Word vamos a tener en la aplicación de escritorio la pantalla que tienen al frente. Para agregar una nueva referencia bibliográfica vamos a ir en el botón donde dice Add. Tenemos varias opciones, sin embargo vamos a usar Add Entry Manual. Acá nos dan, en este caso para artículos de revistas científicas, libros, patentes, tesis, páginas web, etc. En este caso le voy a dejar Journal Articles. Suponiendo que estamos investigando sobre, puede ser cambio climático. Por ejemplo en esta página de ScienceDirect he buscado acerca del cambio climático, tengo algunos artículos. Por ejemplo muchos artículos científicos ahora traen un DOI que es para identificación. Pueden chequear en DOI.org que es el Digital Object Identifier. Entonces si queremos agregar fácilmente cualquier artículo, simplemente copiamos el DOI. Esta dirección, CTRL C, CTRL C, en Mendeley, nos vamos a ir en la parte inferior, en Catálogo Eats, donde dice DOI. Pegamos el enlace y le damos buscar. Y pueden ver que automáticamente ya me incluye el artículo. Lo grabo, por ejemplo en otras páginas web o en artículos científicos simplemente encontramos como DOI. En este caso simplemente podemos seleccionar el DOI sin necesidad que el HTTPS.DOI.org slash, simplemente copiamos el DOI. Copiamos el DOI. CTRL C. Pasamos a Mendeley Desktop, en Mendeley Desktop, en Add, Add Entry Manual, igualmente como es artículo científico, le dejamos en Show Articles y pegamos el DOI. CTRL V, DOI y le damos buscar. Y podemos ver que ya me traen la referencia, con toda su información. Le damos a aceptar. Ahora vamos a pasar en Word. Ahora que estamos en Word, si ya instalaron un Mendeley Desktop, en la barra de cintas se nos va a activar. Vamos en referencias y pueden ver Mendeley SIT o guionmatic. Suponiendo que estamos investigando acerca del cambio climático. Podemos decir, el cambio climático afecta al mundo. Y necesitamos agregar una cita. Entonces vamos en Insert Citation. Y por ejemplo escribimos de un autor. Seleccionamos con clic y le damos OK. Y me inserta la cita automáticamente. Bueno, aunque esto lo estoy haciendo arbitrariamente. No quiere decir que este autor dijo exactamente lo que estoy poniendo. Y le puedo poner afecta a los animales. Por ejemplo, si quiero agregar otra cita. Puedo decir, no sé, cualquier otro autor. OK. Ya me da. Y a las plantas. Ingreso nuevamente otra cita. Por ejemplo. OK. Punto. Puedo decir, la variabilidad del clima. Afecta. A diferentes latitudes. Voy a ingresar una cita. ¿De quién dijo esto? Nuevamente vamos donde dice Insert Citation. Ya tenemos otra cita. Coma. Con desastres naturales. Por ejemplo. Esto le puedo atribuir. En Insert Citation. A otro autor. Le damos OK. Que afectan. Las actividades. Antrópicas. Y esto le atribuyo a otro autor. Y ya tengo un texto con diversas citas. Recuerden. Que ninguno de estos autores dijo aquello. Solo es de forma ilustrativa. Nada más. Y finalmente ya tengo todo mi trabajo. Con diversas citas. Voy a insertar la bibliografía. Entonces. Diría. Bibliografía. Bibliografía. En Mendeley. Cite Automatic. Donde dice. Insert Bibliography. Hacemos clic. Y podemos ver. Que automáticamente. Me ha insertado. Toda la bibliografía. De esta forma. Automatizamos. El ingreso de citas. Y referencias bibliográficas. Espero que sea de su agrado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. 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 Y nos vemos en una próxima oportunidad.